... Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11 y vamos con nuestro móvil, adelante Marcela. Muchas gracias Marce, bueno como te dijimos estábamos muy cerquita del circo Fox, este circo que tenés que venir que está todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde sábado y domingo 3 funciones, 22 horas, 22 horas, sábado, domingo y tenemos 3 y feriados, a las 18, a las 20 y a las 22, ¿cómo estuve José? ¿Qué tal? Te dije... O sea, al principio derrapé con la hora, pero después la arreglé. Ahí viste, pero la arreglaste, está bien, solucionaste el problema. Bueno, como vos estabas anticipando, tenemos todos los días 22 horas, de lunes a viernes 22 horas, sábado y domingo 3 funciones, a las 18, 20 y 22 horas y bueno, presentando este nuevo espectáculo acá en Punta del Este, en Maldonado, para toda la gente que quiera venir a ver el espectáculo del circo, un espectáculo muy joven, muy bueno, de muy alto nivel, un espectáculo muy lindo para toda la familia. Bueno, ¿cómo está funcionando esto? ¿La gente está viniendo? ¿Se está acercando? Sí, vos sabés que después que pasaron las fiestas y esto, bueno, empezó a volcarse la gente a ver lo que es el Circo Fox, el Internacional Circo Fox, que está aquí en Artiga y Tacuarembó, acá en la cancha del Club Defensor. La Rotonda. La Rotonda, viene. Frente al Macro. Frente al Macro, le vamos a tener que cobrar todos los chivos al Macro. Frente al Macro. Y bueno, esto es un espectáculo muy lindo para toda la familia, como decimos siempre, un espectáculo muy cultural, donde volcamos todo lo que es la adrenalina, el suspenso, la emoción dentro del espectáculo. Nosotros, la mayor atracción es el espectáculo en sí mismo, tenemos trapecistas, equilibristas, equilibrio sobre cilindro, malabaristas, tenemos el Globo de la Muerte, bueno, un sinfín de atracciones internacionales donde encierran todo lo que es el espectáculo para que la gente pueda divertirse y pasar una hora cuarenta y cinco de un grato momento. Bueno, acá estamos viendo parte del staff, ayer tenemos el chico de Globo de la Muerte que no me quiere acercar mucho, por la duda. El motociclista suicida, bueno, ahí tenemos a uno de los motociclistas. ¿Cuántos son? ¿Cuántas motos están en el globo? Y tenemos, bueno, ahora en este momento están dos motos, dos, tres motos, tenemos un lesionado, pero bueno, dentro de poco ya van a estar funcionando todas las motos. Después trapecistas donde hacen doble, triple, salto mortal, donde es uno de los atractivos que tenemos dentro del circo y después, bueno, todas las bellezas del circo. El staff... El peinado del payaso me encanta. Él es peluquín. Peluquín. Perdóname, peluquín te dije payaso, sorry. No, sí, claro, por eso soy payaso. Me encanta tu peinado. Ah, muchas gracias. Está muy bueno. Te invito a mi peluquería. Ay, dale, justamente tengo que ir a peinarme, así que... Cuando quiera están las puertas abiertas. Es cerquita, usted agarra el circo, pega la vueltita y ahí está la parte de atrás que es el coreto, ahí donde nos maquillamos, nos peinamos y estamos todos ahí preparándonos para el espectáculo. Así que los esperamos a todos, a todos acá en el circo Fox todos los días, 22 horas, lunes a viernes. ¿Y ustedes estaban haciendo acá esta vez? ¿Se llevan bien con payaso entre payaso? Sí, sí, nos llevamos bien allí. Sí, no sé, bien, ¿de bien cómo es que...? Sí, sí, sí. Somos la dupla, él es Petaquito. Petaquito es mi nombre, peluquín. Tenemos el payaso Pachu. Pachu, ¿dónde está Pachu? Pachu estaba... Ah, no llegó Pachu. Pero pará, vení, José, vení. ¿Cómo que los payasos se me van de joda? Lo que pasa es que, sí, no lo podemos controlar. Pachu es el más terrible, se va de joda, como decís vos. Y bueno, el tipo anda, anda, llega a las 4 de la mañana, tenemos que andarlo buscando. Ahora que está haciendo la nota, no está. ¿Dónde está Pachu? Me contaron que salió hacia aquel lugar, una casa blanca con una... Me contaron que andaba por ahí. Ah, ¿y yo les te pasaron el dato? Yo lo busco, Pachu. Bueno, y después acá le tenemos a una amplia gama de chicos que están todos lookeados. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que...? Mirá, tirate el maquillaje de él, por favor. Mirá lo que es esto. Buenas. ¿Quién te hizo ese maquillaje? Yo, yo... ¿Solo? Todos, cada uno nos hacemos nuestros maquillajes. Todos, cada uno. Mirá la carita de ella. Se aprende de a poco. No, impresionante. ¿Se aprende de a poco? Se aprende de a poco. ¿Ustedes qué performance hacen? Bueno, yo hago Croacia Aérea, hago un dúo con mi papá y también hago Croacia en el piso tipo de generación rítmica, artística y un poco de todo. ¿Pero tú eres re chiquito? ¿A qué edad arrancaste? A los seis arranqué. ¿Tienes? 17. No, son todos muy chiquitos. ¿Alguien más que me quiera contar? Allá, mirá las reinas. Estas son como las reinas. Estas, ¿viste? ¿Para qué vengo? Porque estaban con las coronas todas divinas, así. ¿Ustedes qué parte hacen? Yo soy acróbata con hula hula. ¿De dónde sos? Del Uruguay. Nací acá en el Uruguay y a los tres nos fuimos a la Argentina. Ah, porque es un acento... Raro, porque en el circo siempre hay Uruguayos, hay Argentinos, hay Colombianos, hay Venezolanos, hay de cualquier lado. Entonces, como que el tono empieza a ponerse neutral o no sabe de dónde es. ¿De dónde es? Te preguntan. ¿Sabes ni qué acento tenés? Bueno, ¿y vos? ¿A vos qué te toca? Hola, yo soy molabarista con los pies. Antipodismo se llama. Y somos generaciones de circo. Yo ya tengo mi otro hijo que está del otro lado, un compañero, que le hace monociclo. También tenemos un poco de todo. También, como dice Natali, somos un poco de cada lado y tenemos un acento. Donde estamos se nos pega el acento. Porque además, ¿cómo viven? Es una gran familia el circo, ¿no? Es una gran familia, sí, sí, sí. Son muchos, somos muchas familias. Y nos llevan compañeros buenísimos. Les cambiamos. Hemos recorrido a todo el mundo, así que hemos pasado por todos lados. ¿Cómo los está tratando Uruguay? Es hermoso, mirá, yo a Uruguay la primera vez que vengo, hermoso. Ayer fuimos a pasear a la playa con los compañeros, hemos visto compañeros. Y la pasamos divino, la verdad. Hermoso Uruguay, hermoso. Escuchame una cosa, ¿cómo es que es esto que te subís, nene, a la moto? Es el globo de la muerte que es... Tus padres deben de estar, pero mirá, agarrándose la cabeza, ¿no? Sí, sí, es como se llama, es mucha práctica más que nada en esto. Es mucho ensayar para que todo salga bien, todo salga correcto. Muchas caídas, dice José. Él me dio muchas veces caerme. ¿Y cómo nace el amor por entrar al globo de la muerte, estar, viste, con esta adrenalina? Sí, sería más que nada mucha curiosidad medio primero. Mirá. Después otro de los muchachos me comenzó a enseñar y fui arrancando de a poco. Y bueno, hasta que ya hace como tres meses comencé a entrar al globo. Y ya, y ahora no querés salir. Claro, no, ya está. ¿De dónde sos? De Argentina. De Argentina. Porque acá tenemos, este circo es chileno, pero tenemos de todas las nacionalidades. Él es brasileño. A ver, vení, brasileño. Él hace un número de equilibrio sobre monociclo. ¿Cuántos años tiene este brasileño? ¿12? 13. Ah, te pegué, le pegué. ¿Y qué es lo que hacés? Monociclo. Monociclo. Pero qué, no sé qué es el monociclo. No sé qué es el monociclo. El monociclo va de una sola rueda, bicicletas de una sola rueda. ¿Bicicletas? Ah, ¿esas altas? Sí. Sí. Ah, ¿y te subís a la bicicleta alta? ¿Cuánto tiempo estás practicando? No, a la mañana, a veces una, dos horas. ¿Y que naciste en el circo ya? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta todo? Sí. Pero esta parte es la que te inclinaste por eso. Monociclo, sí. Sí, es lo que más me llamó la atención y me gustó. ¿En qué parte de Brasil naciste? Virigüí, San Paulo. Mirá, ¿y te gusta recorrer el mundo así? Sí, amo esta vida. Me crié acá, no lo cambiaría por nada el mundo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y cómo te están tratando los uruguayos? Re bien, re bien. Muy buen país, muy buenos ciudadanos. Ah, qué lindo. Además de estar en el circo, porque están todos los días, y bueno, a fines de semana es feriado, triple función. ¿Tienen tiempo de salir, de recorrer? Obvio, a la noche, con los amigos, todo. Y sí, se nos perdió el quién... ¿Cómo, cómo? ¡Pachu! 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 Lo sigo buscando, Emilio. ¡Pachu! 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 ¿Dónde está Coco? ¡Coco! Escuchame, se nos perdió Pachu. Sí, a mí se me perdió mi señora hace 30 años donde la encuentro. Buenas tardes, buenos días. Acá estamos para invitarlo al circo. Vengan al circo que lo van a pasar espectacular. ¿Usted vino? Todavía no. Bien, se lo está perdiendo. No, no, es que yo quiero la VIP, ya le dije a José. A mí me sentame en la VIP, en la parte de esa que está buenísima. VIP. 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 Gracias. ¿Venís, José? Que tenemos que cerrar el móvil. Aparte vos, Marcela, estuviste dentro del Globo de la Muerte en el otro circo. Y acá yo te dije que vas a subir a los trapecios. Así que esa es una promesa. Vas a subir a los trapecios, los trapecistas te van a hacer volar ahí. Bueno, no sé cómo va. Vamos a ver cómo solucionamos esto, producción. Bueno, José, tengo que despedirme del móvil. Están todos invitados. Entonces, de lunes a viernes a las 10 de la noche, sábado, domingo, feriado, tres funciones, 18, 20 y 22. Sí, tres funciones, 18, 20 y 22, sábado y domingo y feriado. Y día nublado también. Y después de lunes a viernes, 22 horas. No se olviden, la entrada vale 200 pesos. Es algo muy accesible para toda la gente, para que puedan venir. Es un espectáculo internacional. Nosotros venimos de afuera. Es un espectáculo internacional recorriendo Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y escalando acá. Así que, bueno, no se lo pierdan. Todos los días en temporada de verano... Después nos vamos a Asia. ¿A Asia? ¿Hacia dónde? Hacia Rocha. Ah, hacia Rocha. Internacional. Vamos por todos lados. Así que, bueno, te esperamos para que vengas. Vamos a ver cuándo va a pasar eso de volar por el trapecio. Marce, nosotros nos vamos, nos despedimos con las imágenes de los chicos divinos acá en el Circo Fox. Tienen que venir. Ya están todos invitados. En un ratito regresamos con más información desde otro lugar. ¡Chau, chau, chau! Muchas gracias, Marcela. El saludo para todo el elenco de este... ¿Cómo se le llama a los integrantes de un circo? ¿Elenco o no? El elenco es de teatro. Todos los artistas. Ahí está. Un saludo para todos los artistas de este circo chileno que hoy está en Maldonado. Pueden aprovechar a divertirse para ir y ver un buen espectáculo. Volvemos con nuestro móvil dentro de un ratito. Ahora les voy a presentar a nuestro primer invitado. Se trata del rabino Eliezer Shemtov. Él es conferencista y director de Jabad o Jabad Uruguay. Bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Queremos hablar sobre una charla que Eliezer va a dar el próximo domingo en Enjoy. Desafíos de la comunicación intergeneracional. Desafío y pico, ¿no? Sí, señor. Y bueno, hay un dicho que cuando un chico llega a la edad en la que piensa que su padre tenía razón, viene su hijo a decirle que no sabe de qué está hablando. Está bueno. O sea, es un ciclo y son desafíos propios de padre hacia hijo, de hijo hacia padre. Y de hecho vamos a ser cuatro panelistas, el doctor Jorge Bucay con su hijo Demián y también mi hijo Mendy, que desempeña un rol muy importante de dirección de Jabad en Montevideo. Y yo. O sea, somos dos generaciones de padres e hijos. Los cuatro somos padres, los cuatro somos hijos. Y vamos a hablar, de hecho, de dos aspectos de la comunicación padre-hijo. Un segmento va a ser que cada uno hable de cómo los padres tienen que hablar a los hijos. Y otro segmento va a ser cómo los hijos tienen que hablar a los padres. Y hoy en día la gente está muy acostumbrado a exposiciones cortas tipo TED. Cada uno va a hablar siete minutos y medio de una exposición y después la otra. Así que en una hora más o menos vamos a tener todo eso. Y después va a haber una conversación entre los cuatro sobre los distintos aspectos. Los cuatro somos un grupo muy interesante. Somos heterogéneos en el sentido de distintas formaciones religiosas, laicas y también distintas generaciones. Ya hace años que tenemos actividades, doctor Bucay y yo. Y después cuando nuestros hijos llegaron a la edad, los incorporamos ya varios años. Y este año es la tercera vez que vamos a compartir un escenario juntos con un tema diferente. ¿Cómo se le debe hablar a los hijos? ¿Cómo es una cosa es un hijo a los seis años, otra cosa es un hijo preadolescente, otra cosa es un hijo ya adolescente avanzado? Creo que lo importante es recordar siempre que los hijos no son nuestra propiedad, sino que somos custodios de nuestros hijos. Y cuando le hablamos a nuestros hijos y le decimos algo porque entendemos que a ellos le conviene, hay más chance de que lo acepten. Si lo decimos porque a nosotros nos gustaría que sea de cierta forma, no sé si tenemos el derecho de imponernos sobre nuestros hijos. Hay una historia interesante que pasó hace ya casi 35 años cuando recién llegamos al Uruguay y nuestro hijo nació pocos meses después y llegamos a tener, no inscribirlo a tiempo y tuvimos que hacer una inscripción todo el día y teníamos que viajar al exterior. Tanto mi señora como yo somos ciudadanos norteamericanos y pudimos sacarle un pasaporte norteamericano para nuestro hijo. Llegamos al aeropuerto, a Carrasco, y nos miran la documentación, dice, ¿dónde está su documentación uruguaya? Digo, no tiene. Y le expliqué lo que había sucedido. Dice, no puede viajar. Digo, ¿por qué no puede viajar? Somos dos padres viajando con nuestro hijo, tiene documento. Su hijo es uruguayo y sin documentación uruguaya no puede salir. Digo, es nuestro hijo, es uruguayo. Es nuestro hijo, es uruguayo. No viajamos ese día. Y después me quedé con una enseñanza de que los derechos del Estado son más fuertes que los derechos de los padres. Así pensé durante 18 años. Hasta que un buen día llegamos al aeropuerto de Carrasco, tuvimos que hacer ahí un permiso de menor. Estaba hablando con el oficial, le conté esa historia que pasó hace tiempo. Y me dice, ¿está usted muy equivocado? Me dice, no es que los derechos del Estado son más importantes que los derechos de los padres. Es que el Estado está cuidando los derechos de los niños. Es otra historia. Entonces, si nosotros los padres entendemos que somos custodios de nuestros hijos, no dueños de ellos, entonces cuando les hablamos pensando en su beneficio, ahí si el hijo entiende que el padre es más sabio y no es porque ser más grande tiene derecho de imponer su voluntad, sino por tener experiencia, tiene la ventaja de compartir con él errores cometidos para que no vuelva a hacerlo, si es inteligente, le suena diferente y tiene la chance de ser aceptado. Muchas veces se dice que los hijos tienen que hacer su propio camino, tienen que vivir sus experiencias, vivir sus frustraciones y muchas veces también se van a tropezar con las piedras con las que nos tropezamos nosotros y que hay que dejarlos que vivan esas experiencias porque de esa manera es como crecen, como maduran. Uno siempre trata de evitarle los dolores de cabeza que uno tuvo, pero muchos consideran que es un error el tratar de evitar que nuestros hijos se equivoquen. Hay que dejarlos que se equivoquen y que cometan errores porque es una forma también de que maduren y se vayan fogoneando en la vida. Sin ninguna duda, o sea, son las experiencias de la vida que los van curtiendo y enseñando. No obstante, tiene que haber un equilibrio ahí, o sea, hay experiencias que uno ha aprendido y puede transmitir a su hijo, ahora si el hijo insiste en hacer su propio camino, tiene su derecho de hacerlo y uno está ahí cerca por si necesita ayuda y uno puede ayudar. A veces no queda una ayuda. Y sí, es como decimos en yiddish, hay un dicho traducido al español, niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes. De acuerdo, eso creo que se dice en todos los idiomas del planeta porque es una realidad inobjetable. Y la otra parte, ¿cómo los hijos le deben hablar a los padres? Porque muchas veces vemos que se ha perdido el respeto, no digo a la autoridad porque los padres no debemos ser una autoridad, debemos ser una guía, un acompañamiento, como decía Eliezer, pero vemos que no solamente la comunicación es muy breve, muy escueta, muy abreviada, muchas veces incluso se comunican estando en casa a través de los teléfonos celulares, pero ¿cómo debe hablarle un hijo a un padre, un hijo a una madre? Bueno, de hecho, el título de esta conferencia, Che, viejo, no te metas en mi vida, salió hace 17 años, cuando la primera vez que hicimos una conferencia grande, estuvimos pensando qué título poner, qué título poner. Estaba caminando yo en la calle y delante de mí había una pareja de amigos con su hijo adolescente y de repente escucho como el chico dice al padre, Che, viejo, no te metas en mi vida. Ahí tuve el título perfecto para la conferencia. Y ahora lo repetimos, 17 años, el título, no la conferencia, porque en ese entonces fue con Marcos Aguinis. Pero, ¿a dónde voy? O sea, ¿cómo debería uno hablar con sus padres? Bueno, de hecho, uno de los diez mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre. Y uno tiene la obligación y el deber. Hay de hecho dos preceptos bíblicos en cuanto a nuestro vínculo con los padres. Uno es honrar a tu padre y a tu madre, que son los diez mandamientos. Y otro es, uno tiene que temer a su madre y a su padre, así dice la Biblia. Temer en el sentido de reverencia, de respeto, de respeto, no solamente de honrar, sino de, y hay diferencias que no vamos a entrar en los detalles. Pero, sin duda, el judaísmo cultiva mucho eso de respetar a los padres, porque uno ve en su padre un eslabón a nuestros orígenes. Pero hay dos cosas acá. Uno es de que el padre tiene que respetar a sí mismo. Ahora, si el padre hace lo que quiere, no lo que debe, ¿por qué va a esperar que su hijo haga lo que debe y no lo que quiera? El tema que el hijo quiera algo diferente a lo que quiera el padre es un detalle. Pero cuando el hijo hace lo que quiera y no lo que el padre quiera, está copiando exactamente lo que el padre le enseñó. Haga lo que quiero, no lo que otro me dice. Entonces, es muy sutil la cosa. Si un padre vive una vida digna, vive una vida donde sacrifica a veces lo que quiere, imposta lo que debe, imposta lo que es correcto, ahí puede ser un guía, un referente para sus hijos. Ahora, si el hijo hace, si el padre hace lo que quiere, ¿por qué el hijo no va a hacer lo que quiere? Hoy en día se critica mucho la falta de dedicación de los padres a los hijos, por la falta de tiempo, escucharlos, saber lo que piensan, saber lo que quieren, saber lo que sienten. Muchas veces con un teléfono lo arreglamos o con plata para que saco con sus amigos, o bueno, te compro el Playstation o la computadora, con cosas materiales como que satisfacemos esas necesidades de consumismo y creemos que con eso estamos siendo buenos padres y en realidad de repente nuestros hijos se sienten solos porque mis padres no me escuchan, mis padres no me entienden, no tengo, de repente tengo algo que plantearlo y se lo planteo a un amigo o a un vecino porque tengo más empatía que con mis padres, o sea que eso es responsabilidad absoluta de nosotros los mayores. Hacen algo con los hijos simplemente para sacarlos de encima. Yo doy un ejemplo, uno de mis hijos estuvo, cuando estuvo en edad de escuela, la maestra lo echó de la clase. Llamo a la maestra, digo, ¿qué pasó? Dice, tu hijo estaba molestando en la clase y por eso lo eché. Digo, ¿pero usted sabe por qué estaba molestando? Dice, no me importa por qué estaba molestando, estaba molestando y lo eché. Digo, ¿a usted se le ocurre que él está aburrido en su clase y quería que usted lo eche y usted en vez de castigarlo lo premió porque quería justamente eso? Entonces si usted trata los síntomas y no la causa, no va a resolver el problema. Muchas veces los padres hacemos lo mismo. Si el padre dice, el chico dice algo, quiere algo, lo vemos como rebelde, lo vemos como nos está acatando, en vez de pensar de que no está siendo rebelde y no está siendo negativo, está buscando algo que no le estamos dando. Entonces al entender qué hay detrás de su acción, en vez de solamente reaccionar a su acción, vamos a poder tener mucho más éxito. Un maestro me dijo una vez, nunca contestes a una pregunta, contestá a la persona, porque la misma pregunta hecha por dos personas diferentes puede tener una connotación totalmente diferente. Entonces no podemos reaccionar a cierta conducta, tenemos que ver por qué está actuando así. Y si podemos llegar a resolver los problemas una vez, ahí sí podemos ser padres exitosos. Hay otro aspecto de la charla, relevancia de las tradiciones en un mundo regido por la velocidad. Un poco lo que hablamos que yo le iba a decir, cómo hacemos para manejar y para dominar la ansiedad que muchas veces nos gana, que muchas veces nos juega una mala pasada, que muchas veces nos hace perder determinadas etapas intermedias, porque por esa ansiedad queremos ir más rápido, queremos llegar antes, queremos ser primeros, queremos tenerlo antes que todos. Y bueno, esa vorágine, esa velocidad nos hace perder el tiempo presente en el momento presente. Sí, de hecho, hace unos meses empecé a escribir una columna semanal donde comparto herramientas bíblicas para lidiar con la ansiedad y la depresión, que hoy en día es una epidemia y según tengo entendido, 300 millones de personas en el mundo que sufren de una o dos cosas que paralizan a la persona. Y la ansiedad básicamente es el temor hacia el futuro y la depresión es lo que uno lleva en la mochila del pasado. Y el desafío que alguien me puso es por qué no encontrar en la lectura bíblica semanal una herramienta, un consejo, algo que la gente pueda aplicar a su vida para lidiar o mitigar la ansiedad y la depresión. Y por ahora llevamos 12 semanas y si a alguien le interesa se puede comunicar, hay un grupo, se puede... ¿Y por qué? Porque ¿sabe qué pasa? La Biblia viene a ser los planos según los cuales Dios creó al mundo. Esa es la concepción que tenemos. Entonces los secretos de la existencia están allá. Y si uno sabe descifrar lo que dice la Biblia, y no lo lee solamente como una historia que pasó en algún momento, sino entiende que documentaron detalles de lo que pasó, porque son relevantes para todos, en todos lados, en cada momento, entonces uno extrapola la esencia de las historias y puede aplicarlas a la vida cotidiana. Esta semana, por ejemplo, hablamos de José, de todo lo que él pasó en la Biblia, sus hermanos lo vendieron, y al final pudo vengarse de sus hermanos porque el padre ya había fallecido y los hermanos tenían miedo, ahora vienen a cobrar la factura por lo que hicimos, ahora como virrey de Egipto nos van a matar. Él les dice... Y ellos vinieron a decir, mira, que ta, 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 ta. Eh, nada que ver, Dios me mandó acá. Ustedes fueron circunstanciales, irrelevantes. Entonces no es que los perdonó, directamente no le interesó. O sea, la gente generalmente tiende a tener teflón para los cumplidos y velcro para la crítica. Si uno puede cambiar eso, o sea, poder reconfigurar las cosas para que no le moleste, uno que tiene rencor es como uno que toma veneno y espera que el otro muera. El único que sufre es uno. Si uno puede reconfigurar como el ejemplo de José que contamos esta semana, entonces vive mejor porque entiende que es importante, que no es importante y ayuda tanto con la ansiedad, o sea, del futuro como la depresión, de lo que uno hizo, no hizo, no sé qué. Usted lo dice claramente, ¿no? Yo lo escucho y seguramente los televidentes que lo están escuchando, que están viendo esta entrevista, dicen, bueno, está el cual, qué bueno poder invertir eso, lo del teflón y lo del velcro. Son ejemplos bien gráficos de lo que significa, pero ¿por qué no lo podemos lograr? ¿Nos boicoteamos nosotros mismos? ¿Nos ponemos nosotros mismos las trabas? ¿Tenemos una lectura equivocada? Dos o tres ejemplos que usted dijo. Cuando le haga una pregunta no contéste la pregunta, contéstele a la persona. O sea, tenemos el foco corrido porque parecería que es una fórmula genial. Qué bueno, invertamos eso, del teflón y del velcro, para modificar lo que significan nuestras vidas. Es bárbaro. ¿Y por qué no lo podemos llevar a la práctica? Porque no le llaman mis artículos. Muy bueno, bien aprovechado. Te voy a decir una cosa. Hay un sentido en eso, porque un peligro es mucho más importante que una oportunidad. Entonces, si hay alguna amenaza, si yo tengo a alguien que me critica porque es un enemigo mío, entonces tengo que tenerlo más registrado que las oportunidades que pueda aprovechar o no aprovechar. Entonces, está como ya de fábrica, venimos así, para estar atentos a las cosas negativas, para cuidarnos de eso. Pero yo no digo que no hay que cuidar las cosas negativas. Yo digo que hay que configurar qué es negativo y qué no es negativo. O sea, no sé, o sea, poder contextualizar las cosas. Un niño le decís una cosa y se ofende. Un grande, no sé qué sé, no le importa. Entonces, podemos todos nosotros reconfigurar. No que las cosas alrededor de nuestro cambio cambien, sino que nuestra reacción cambia. Como uno dijo, el dolor no depende de uno, el sufrimiento depende de uno. El contexto que uno le da depende de uno. Entonces, la idea no es de que doy recetas de cómo las cosas alrededor de nuestro van a mejorar, sino cómo vivir mejor con las mismas realidades que nos rodean, simplemente viéndolo de otra manera, en vez de ver amenazas, ver oportunidades y desafíos de crecimiento. Seguramente ustedes coincidirán conmigo que es muy interesante esta charla. Yo imagino que la conferencia va a ser aún más interesante. ¿Va a ser interactiva? ¿La gente puede preguntar? ¿Puede participar? Sí, sí. La estructura es la primera tanda, cada uno de los cuatro hablando siete minutos y medio sobre padres e hijos, después otra tanda de hijos a padres, y después entre ellos, y al final preguntas al público. Eso, creemos que si empezamos en hora va a durar dos horas, todo el tiempo. Muy interesante, la verdad que una posibilidad bien rica como para poder presenciar esta charla sobre desafíos de la comunicación intergeneracional, que será en Enjoy Punta del Este el próximo domingo a las 20 horas. 20.30. 20.30, domingo, allí tienen ustedes el afiche, domingo 12 de enero a las 20 y 30 horas en Enjoy Punta del Este. Che, viejo, no te metas en mi vida. Genial, con esta visión de padres, visión de hijos, que hablan unos que hablan otros, que se comunican entre sí, bueno, y después todo este tipo de charlas y conferencias que se enriquece con las preguntas y la opinión de los asistentes, de ustedes, ¿no? Así que realmente ha sido un placer recibirlo aquí, ¿eh? También quiero acotar, ahí va a haber una subasta de unas obras de arte que nos han donado y un Ferrari para niños que algo nos donó, y va a haber rifas, o sea, va a haber una actividad muy robusta, y creo que la gente, como dicen acá, como yo digo acá, con, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, sabremos cumplir. Está muy bueno. Esa Ferrari para niños, ¿hasta qué edad? La verdad que no sé, pero seguramente... ¿40, 50? No. Depende de su peso y tamaño. Y además depende, hablando un poco de lo que uno crea, ¿no? O sea, yo considero que puede ser una Ferrari para mí, y seguro que va a ser una Ferrari para mí. Curiosamente, los niños quieren que los creen más grandes, y los grandes quieren que los creen más jóvenes. Uno nunca está contento con lo que tiene. Tal cual, ¿no? Uno quiere lo que no tiene. La especie humana, qué especie inconformista, ¿no? Está bien eso. Está bien si no... Pero uno nunca encuentra un momento de confort, de decir, me siento pleno en la vida, porque siempre estamos queriendo otra cosa distinta a lo que tenemos. Bueno, es un tema para hablar, porque hay dos formas de ver la cosa. Hay gente que siempre quiere algo distinto a lo que tienen, después en cuestiones espirituales también está eso, pero uno quiere más de lo que tiene, ¿no? Algo distinto, es muy diferente. Claro. Es otro tipo de ambición. Uno está huyendo de lo que no lo satisface, y otro está buscando llenarse más espiritualmente, se va acumulando. Y creo que el objetivo es estar siempre contento y nunca satisfecho. Eso es el equilibrio sano. Buena fórmula, ¿eh? Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Un placer. Señoras y señores, nos vamos rápidamente a la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!